Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawai ¿Cómo se encuentran amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien Vamos a continuar con las compras de nuestra clienta de Puebla Que no tengo ni idea como se las voy a mostrar estas, esta segunda parte Porque le compré varias cosas, más bien muchas cosas de electrónica como ustedes podrán ver Miren, fueron dos notas muy grandes Pero que creen, que no lo entiendo a la letra de la persona que me hizo la nota Y como son muchísimas compras, miren ahorita se las voy a mostrar Y ahorita les digo en donde queda esa tienda ¿Va? Ok Como pueden ver, miren, todo eso compró mi clienta Son audífonos, son cargadores Son esas dos cajas de aquí Son esferas de esas proyectores Bocinas Todo eso compró Pero como les dije, no le entiendo a la letra del joven Y sería este, pues mentirles, verdad, porque es muchísima mercancía Que no tengo ni idea, verdad Pero les voy a dar los datos de donde la compré Y les voy a mostrar algo que se me hizo bien chistosito Nunca lo había visto Y ahorita se los voy a mostrar, ok Miren, ya vieron que son muchísimas Casi media caja, ok Bueno, ahorita se los muestro, va Como les dije, ahorita les voy a mostrar Lo que vi Este tuvo un costo, miren Este micrófono Le llaman micrófono de la voz ¿Sí? Aquí dice micrófonos Dos micrófonos A 119 pesos ¿Sí? Y como vi lo otro Pues yo dije que era ese, ¿verdad? Porque les digo que son muchísimas compras, miren Ya les mostré la caja Y la verdad no voy a sacarlas Porque sería revolverle todo a mi clienta Y no queremos eso, ok Bueno Vamos a comenzar Este va a ser un video Muy diferente Porque les mostré así a grandes rasgos Como este, miren Es como una lámpara Pero, pues, no le entiendo a la letra del joven La verdad Y no, no, no Y es que son dos notas muy grandes Y no ¿Para qué les miento? Miren ¿Sí? Vean ¿Ya vieron? Ese número de teléfono que se ve ahí Dice el joven que es Whatsapp para ¿Qué? Para que les den el catálogo de lo nuevo que llega Y todo eso ¿Sí? Bueno La tienda se llama Audiotech Es tienda de electrónica Como vieron la nota No trae datos Yo anoté aquí atrás Es República de Guatemala Número 74 Local 57 y 58 ¿Ok? Ahí compré todo lo que les mostré Así a grandes rasgos En la caja ¿Ok? Y como les digo No lo voy a sacar Porque Son compras de mi cliente Que ya se van Y como ni le entiendo a la nota ¿Para qué? ¿Para qué saco? Si ni le entiendo Para decirles ¿Esto cuesta esto? No No, 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 no Nada más les mostré Ese micrófono Porque Fueron los únicos que traje Y estaban encima Por eso se los mostré Bueno Pero les voy a mostrar Algo que me pareció Muy gracioso Nunca lo había visto Y ahorita hasta busqué Este A ver cuánto cuesta Y nada más porque dice ¿Qué? ¿Pompas? Aquí dice Miren Pompas Pompas ¿Ya vieron? Pompas 20 pesos ¿Sí? Traje 5 Y estas son las pompas De Pikachu ¿Ya vieron? Y se sienten Como una gomita ¿No? Son las pompas De Mickey Mouse Estas son las pompas De unos patitos Las pompis De Unicornio Y también Las pompis De un Ay Ay Un bello Porquito Nada más Por eso se las mostré Porque me pareció Algo gracioso Nunca lo había visto Eso Y por eso Se los mostré Y Y no tiene mucha ciencia Porque miren como esto Traje varios cables De estos De estos también Pero Ya les enseñé La nota Que no se le entiende No sé los precios Si gustan Hablar por teléfono Y ya preguntar Directamente Y listo ¿Ok? Ahorita les estoy enseñando Esto porque está Aquí encima Miren También traje De estos Este también Miren No sé Creo es un Manos libres No sé Cómo se llame Ahí está Si Que más Que más Que más Está aquí Encimita También Este Miren Este creo Que es un cargador ¿No? Bueno Ahí está Este también Esta también Miren Es una bocinita Es una bocina Miren Bueno Ok Vamos a dejar Esto ahí Y vamos a comenzar Con Otras compras Que le hice También a mi clienta De Puebla Fui a Hiro Toys Ya he ido Ahí Ahí venden Juguetes Muy bellos Está en Calle del Carmen Número 82 Y 83 Local 48 Y 49 Es Plaza De la Fantasía ¿Ok? ¿Qué trajimos De ahí? Primero Que nada Traje Esta ya la he comprado En otras ocasiones En otros lugares Es una Mi primer computadora portátil Mini laptop ¿Sí? Es rosa Viene así Ya se las he enseñado En otras ocasiones Traje dos Dos rosas Una y dos ¿Sí? Traje dos Tuvieron un costo De 90 pesos Cada Computadora portátil ¿Ok? Bueno Y también traje este Dice Truck A 78 pesos Aquí le tuve que buscar el número Dice 114 A 78 pesos Vienen tres Como una locomotora Una avioneta Y un Como grúa O tractor Algo así Vienen tres ¿Ok? Bueno Y este otro Trae Uno Dos Tres Cuatro Este También es Truck Tuvo un costo De 85 pesos Les digo También busqué El número Aquí está 493 Dice Sí Aquí está Mírenlo A 85 pesos Y este Más grande Trae uno Dos Tres Es Truck A 98 pesos ¿Ok? Vean Está muy bien Para un presente Un regalito Para esos bellos Chiquitines 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 Que van a quedar Fascinados Con estos Juguetes ¿A poco ¿A poco no? Ay Que raro Mostré La electrónica ¿Verdad Amigos y Amigas? Pero siempre Hay una Primera Vez Es que No le Entiendo Nada Y son Muchísimas Cosas Traje Estos Bellos Dino Dinosaurios Y tuvieron Un costo De 55 Pesos Cada Uno ¿Ok? Vean Nada más Que bellos Están Vienen En su Cajita Muy Elegantiosos Los Dinosaurios Ok Fueron Dos También Traje Una Bella Guitarra De Conejo Dejen Ver Si La Puedo Abrir Para Mostrárselas Está Muy Bella Mi Clienta Va a Quedar Fascinada Vean 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 Nada más Que hermosura De Guitarra Aquí Está Su Correa Para Colgarse Vean Está Muy Bonita Poco No Amigos Y Amigas Vean Nada más Esa Belleza Verá Que Está Bien Hermosa Y Tuvo Un Costo De Guitarra De Conejo 145 Pesos Bien Barata Bien Barata A poco No Amigos Y Amigas Esta Bella Guitarra Ahí Está Está Bien Hermosa Me Encantó Me Encantó Ok Vamos A Continuar También Traje Este Teléfono Vean Este Bello Teléfono Tuvo Un Costo De Teléfono Pony 105 Pesos 105 Pesos Este Teléfono Pony Viene Desarmado Aquí Está Vean Viene Así Tiene Así El Teléfono Aquí Viene Aquí Se Pone El Pony Estaba Viendo Dónde Va El Pony Y Aquí El Teléfono Ya Vieron Para Que Lo Armen Aquí Está Ok Está Muy Bello Te Decía Dónde Va Este Ya Vi Ya Vi Ok Tuvo Un Costo De 105 Pesos Que Más Traje Dice Ah Ya Traje Una Red De Pelotas Me Dieron El La Red Y Vienen Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Pelotas Desinfladas Porque Se Van Para Puebla Tuvieron Un Costo De 45 Pesos 45 Pesos Y Traje Por Último Unos Blister Se Llaman Estos Tuvieron Un Costo De 28 Pesos Estos Son Para Niño Vean Casi Para Niño Pura Pistola Esta Esta Como Una Casa De Cambio Si Traje Dos De Esa De Casa De Cambio A 28 Pesos Cada Blister Cualquiera Otro De Niño Les Digo Que Pura Pistola Para Niños Pues Nada Más Traje Esas Dos Ok A 28 Pesos Y Ahorita Les Voy A Mostrar Los Que Traje Para Niña Siempre Hay Más Para Niña Estos 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 Son De Niña Vean Están Muy Bonitos A 28 Pesos Pizzas Chocolate Salchicha Galletitas Quien 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 O Esta Otro Con Sus Cubiertos Todos Bien Organizados Aquí Están Repostería Trae Su Suez Bien Todos A 28 Pesos Y estos me encantaron Vean nada más Para un señor doctor O una señorita doctora Vean Están muy bonitos Por $28 pesos Están muy bien ¿A poco no amigos y amigas? Miren este también Ese puede ser para niño Pero este miren Por el color para una doctora ¿A poco no? Y aquí está otro Para doctora Hasta su jeringa trae ¿Ya vieron ahí? Ay nanita Para los que no les gustan las inyecciones Miren aquí Su microscopio trae toda la cosa Miren nada más Qué hermoso Bueno Amigos y amigas Esta fue la otra parte De las compras Que le hice A nuestra clienta De Puebla Sí Son las compras Que le traje De blister Y de juguetes En Hero Toys Y lo de electrónica Que ya vieron Como se los mostré Porque De otra manera No puedo Sí Porque no sabría Decirle bien los precios Y luego para volver A acomodar Todo eso Sería un caos Y ya mañana Se van Bueno amigos y amigas Esto fue todo Por esta otra parte Del video Va a haber un tercer video Porque falta Papelería Kawai Que me encargó Eso se lo mostraré En otro video Que venga Sí Les dije Que ahora sí Mi clienta Se puso A trabajar Sí Después de descansar Un ratito Dijo Vamos con todo Y ahí vamos Bueno amigos y amigas Si eres nuevo y nueva Te pido Me regales Tus suscripciones Gratis No te cuesta nada Dale click A la campanita Para que cada vez Que yo suba Un nuevo video Se te avise De que hay Nuevo trabajo De compras Y por nada del mundo Se te olvide Ese poderoso Like Gracias Les agradezco Mucho su apoyo Compartan nuestros videos Para que sigamos Creciendo Cada día más Ya saben Somos una comunidad Muy apapachadora Sí Yo los quiero mucho Amigos y amigas Cuídense Ay Y antes que nada Antes de despedirme Cualquier cosa Vivan la vida Con felicidad También es gratis No les cuesta nada Ser felices En esta hermosa vida Bueno amigos y amigas Ahora sí ya me despido Nos vemos Para un próximo video Goodbye Cuídense mucho Goodbye Bye Bye ¡Suscríbete!